¿Cómo están mis estimados alumnos? Un nuevo video. Hoy vamos a realizar unos brownies ya bañados con flores de chocolate. Para ello vamos a necesitar una taza de harina, cuarta taza de cocoa, una cucharilla de polvo de hornear, media taza de azúcar, una cucharilla de esencia de vainilla, tres huevos, media taza de leche líquida y cuarta taza de aceite. Sí, para el flores de chocolate vamos a utilizar una cuchara de mantequilla, una taza de leche evaporada, una taza de azúcar y media taza de cocoa en polvo. Bueno, empezamos con la preparación. Vamos a cascar los huevos en un bol. Ya están acá los tres huevos, tanto clara como yema. A esto le vamos a agregar media taza de azúcar. Esto ya está medido. Y en esta ocasión lo voy a realizar a mano, ya que no todos cuentan con una batidora en casa. Entonces lo que vamos a necesitar sí o sí es un batidor de mano como este o pueden ser dos tenedores también unidos. Y una cucharita de pal. Con eso vamos a reemplazar a lo que es la batidora. Entonces voy a empezar a batir esto. Este brownie es una masa de estructura, es una masa batida de estructura cremosa y es una masita pesada también por el hecho de que no vamos a batir aparte las claras para hacer un punto nieve. Ya entonces batimos esto hasta que se haya disueldo completamente el azúcar. Bien, una vez hayan llegado a esta consistencia, bastante cremoso, sí, ha blanqueado incluso los huevos, han blanqueado con color blanquecino. A esto le vamos a agregar lo que es la cuarta tacita de aceite. Y seguimos batiendo. Bien, esto se ha vuelto mucho más cremoso con el aceite, sí, ya está, bien batido. Entonces ahora con la leche la vamos a llevar a calentar. La leche ya está caliente. Puedan calentar en el microondas, en una ollita, como quieran. Y lo vamos a mezclar con la coco. Muy importante que esté caliente, esto ayuda más que todo a que tenga buen color. Y el bicarbonato, una cucharilla. Entonces la calor va a hacer que el bicarbonato también actúe para que nos salga una corteza mucho más crocante y un color más bonito. Si, esto hace bastante espuma. Por el contacto del bicarbonato con la calor. Entonces, ya está. Una vez ahí diluido, lo vamos a echar con mucho cuidado. Lo vamos a echar con mucho cuidado. Lo vamos a echar con mucho cuidado. Y ya está, lo vamos a echar con mucho cuidado. Y ya está. Y ya está. Y yo al helado Pienso en el futuro Y sube el rumbo Como que bailando Y yo ideando Juego y fumo Y pienso en el futuro Bien, entonces vaciamos Todo el contenido a un molde Puede ser de aluminio Silicona O uno como este Que es de vidrio Entonces a esta preparación Hemos agregado lo que es La esencia de vainilla y el royal Con eso hemos terminado El batido Creo que esa parte no se ha grabado Y El molde está previamente Enmantecado y enharinado Ya lo he pasado con la tequila Y al final con harina Es muy importante eso Para que no se les vaya A pegar Entonces esto Lo llevamos al horno Por 20 a 25 minutos A 170 a 180 grados De temperatura Ya Y luego vamos a pasar A lo que es el bañado Con el flores de chocolate Bueno Y acá ya tenemos Nuestra mesita Bien cocida Lo vamos a desmoldar Perfecto No se queme No se ha pegado Ni nada Si está perfecto Bien Esto lo vamos a reservar Y hasta eso Vamos a elaborarnos Nuestro flores de chocolate Ok Para eso vamos a necesitar Una taza de leche evaporada Si no cuentan Con estas tazas de medida También pueden utilizar Estas tazas de acá Las de mantequilla Que también es una tazita Lleguen Arras Ya A eso le vamos a agregar Media tazita de cocoa Y una taza de azúcar Listo Esto lo llevamos a fuego A que diluya bien Y hasta que Cuando esté bien diluida El azúcar Cortamos cocción Y empezamos a bañar Nuestra masa Bien Yo tengo esto caliente No ha llegado a romper El hervor Pero casi casi Y cuando esté caliente Vamos a aprovechar Para agregarle Una cuchara de Mantequilla No sé si va a estar La cuchara Venimos a repartir Bien Lo voy a integrar Esto le va a dar Bastante brillo A mi flos de chocolate Bien Una vez Diluido Nuestra mantequilla Nos va a quedar así Bastante brillante Nuestro Flos de chocolate Ya Ahora lo que vamos a hacer He limpiado esto Con un pañito De papel solamente El exceso de harina Y ahora lo que vamos a hacer Es retirar Lo que es Esta corteza Con un cuchillito Sierra De mesa Pero que tenga Sierrita Mucho mejor Si es un cuchillo Pastelero Pero en este momento No cuento con uno Esto lo pasamos Al mismo molde Ahí Muy bien Vamos a ver Lo que vamos por ahí Y con la ayuda De un cucharón Vamos a ir agregando Los colores de chila B La masa ya está fría Y esto no está ya muy caliente Por el hecho de que no hayamos batido las claras Igual ha salido esto bastante alveolado Tiene bastante espondosidad El hecho de que Tiene Es una preparación bastante cremosa Con las yemas Con el aceite Etcétera Entonces Eso ayuda bastante Que nos salga así Una Una consistencia muy esponjosa Esos son los ingredientes Que ayudan bastante Y entonces Como pueden ver Esto se lo va chupando Perfectamente Si se nos cae ganache Al borde Perdón Flush No importa Ya que por abajo También va a seguir chupando Nos ha sobrado un poquito Lo vamos a reservar Para el momento de emplazar Esto Está perfecto Bien Quiero seguir agregándole Un poquito de chocolate Al brownie Sí Antes voy a llevar Un poco a la baña maría Acá tengo 150 gramos De chocolate Con verdura Ya está picado Y lo voy a llevar A fundir Así tal cual A la baña maría Bien Una vez que haya fundido Así de chocolate Así Vamos a agregarle Cuarta taza De crema de leche Este es Este es un tipo De cobertura Ya Lo que habíamos hecho Hace un momento Es un baño Que se llama Un baño Que es el Flush de chocolate Y ahora estamos pasando Con el Ganache De chocolate Esto ya le sirve Para Para decorar Tortas Para bañarlas Por completo Etcétera Entonces nos va a salir Un brownie Muy muy chocolatoso Esta que seguimos Viendolo Un buen rato Lo que vamos a hacer Primero es Limpiar el bol Para que no agoten Los residuos del vapor O sea agua Y aquí ganache Así caliente Esto no tiene que penetrar Al contrario Tiene que quedar Encima Esto va a enfriar Y va a ser Una consistencia Semidura Que va a permitir Tranquilamente Que podamos Porcionar Nuestro brownie Vamos a refrigeración Por unos 10 15 minutos Suficiente Este ganache Si lo hubiéramos dejado Enfriar también Primero Se puede meter A una manga Decoradora Y se puede Manipular Como si fuese Crema de leche Se puede hacer Los puntos Pero en esta ocasión Lo vamos a usar Totalmente Como una cobertura No sé De antes Regálame un segundo Por favor Preciosa No sé No sé No sé No sé Que veas No sé No sé No sé No sé No sé Si no Yo a ti te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Tal vez de un tiempo en que mi memoria no alcanza Tal vez de un tiempo en que no habitaba esta masa Tal vez de un tiempo en que el lenguaje no hablaba Tal vez ni tiempo fue Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes Como, cuándo y dónde fue Quiero saber, preciso entender Serás acaso la dame en mis sueños O una revelación que no entiendo Dime si lo sabes No a mí espero nada, cambio preciosa Solo intento entender Porque al verte me fallan los pies No a mí me fallan los pies No a mí me fallan los pies